¿A qué edad comenzaste a boxear? Comencé a entrenar boxeo a los 8 años cuando mi padre me llevó por primera vez a entrenar al gimnasio. ¿Qué ha sido tu motivación? Bueno, la verdad, todo el tiempo, desde que tengo otra razón, a los 8 años, entré porque mi padre me motivó a practicar boxeo todo el tiempo. Mi papá siempre nos incentivaba, nos daba regalos, íbamos a entrenar boxeo, entonces se fue metiendo el boxeo en mi sangre y pues aquí estoy gracias a Dios. ¿Tienes un boxeador favorito? Sí, mi boxeador favorito de todos los tiempos es Julio César Chávez, un gran peleador, he decidido peleas de Julio César Chávez. Como te digo, mi papá no ha llevado a ver las peleas de Julio César Chávez, obviamente la definición, pero todo el tiempo estaba jugando las peleas de Julio César Chávez. Y así, viéndolo y admirándolo. ¿En qué peso peleas? Peleas en las 118 libras y en las 122 libras. Actualmente, estoy queriendo agarrar una pelea de título mundial en las 118 libras. Creo que para la próxima pelea, si Dios quiere, estaré defendiendo mi título de la NABF en las 118 libras y ya después buscaré el título mundial. Cuando peleaste con Ray Vargas, ¿era el 122? Sí, esta pelea fue en 122, yo venía de ganar mi título NABF en las 118 libras y se ofreció la oportunidad de pelear en las 122 libras y pelear en título mundial en Nueva York. No, no podía decir que no, una gran oportunidad de pelear en título mundial, así que tomé una pelea, fue una gran pelea y pues ahorita lo que quiero es agarrar nuevamente el chance de pelear por otro mundial. ¿Qué comes cuando estás entrenando? Bueno, cuando estoy en la dieta, tengo un patrocinador que se llama Alonso Flores, siempre lleva mi dieta, casi siempre muchos pollos y vegetales, pescados, vegetales y él sabe cómo llevar mi dieta siempre que estoy en un campamento, lo llamo y nos ponemos de acuerdo y sigo la dieta que él me da. Y cuando no estoy en preparación, como de todo. ¿Qué te gustaría pelear próximamente? Bueno, la verdad yo quiero pelear con quien sea, ojalá fuera por el título mundial, que está vacante del Consejo Mundial de Boxeo, WBC, pero si no, igual pelear, quiero defender mi título. Por ahí se han escuchado los nombres de Joshua Franco, Rafael Cramajo y Randy Caballero. Entonces, cualquiera de los tres, la verdad, con cualquiera de los tres me gustaría pelear. Yo quiero estar activo y quiero que mi pelea sea pronto. Ahorita tengo el título, el título de la NBS, me gustaría defenderlo con cualquiera de ellos. Dime algo que la gente no conoce de ti, algo personal. ¿Qué te gusta hacer si no estás boxeando? Si no estoy boxeando, me gusta estar viendo movies, me gusta ir a la playa, me gusta mucho la hora, me gusta mucho estar en la piscina, relajado. Pero me gusta más como los lugares tranquilos. ¿De dónde eres? Soy de Tierra Alta, Córdoba, Colombia, un pueblo muy pequeño, en la costa colombiana. Queda en la parte norte de Colombia. Si no fueras boxeador, ¿qué quisieras hacer? Bueno, si no fuera boxeador, da mi idea de que tengo uso de razón todo el tiempo. He sido boxeador, pero pienso que si no fuera boxeador, actualmente me gustaba mucho lo de la farmacia. Entonces, estaba intimidado mucho como en poner mi propia farmacia, estudiar farmacología y todo lo que tiene que ver con la medicina. ¿Has tenido obstícalos? ¿Has pasado para estar aquí? Bueno, la verdad, muchos sacrificios. La verdad es que desde que empecé a entrenar, es un deporte bastante duro, debido a que desde que tengo 15 años, me tocó prácticamente dejar a mi familia, a mi pueblo, porque era pueblo muy pequeño, no había muchas oportunidades. Y me tocó salir y prácticamente enfrentar la vida solo. Me tocó, obviamente, viviendo donde familiares, donde amigos, trabajando, entrenando, estudiando. Y más que todo, como lo más difícil ha sido estar lejos de mi familia. Soy una persona que me gusta mucho disfrutar con su familia, estar alrededor de su familia. Y eso desde los 15 años ha sido el gran reto. Siempre estar lejos de la familia creo que ha sido lo más duro en todo mi carrera productora. ¿Qué le gustaría decirle a tus fans? Bueno, a mis fans, a todos los que siguen mi carrera, a todos los que les gusta en el museo, que se den la oportunidad de seguirme, que soy un peleador que es todo el tiempo que está en el gimnasio. Hace una semana peleé y ya estoy aquí en el gimnasio. Soy una persona que lo da todo. Cada día quiero ser mejor. Por eso no salgo del gimnasio. Siempre voy a pelear y quiero siempre dar un buen show. Gracias.